Rocío Carrasco volverá a ser la gran protagonista de «Sálvame el próximo lunes». Después de semanas alejada de la televisión desde que terminó la emisión de Rocío, «Contar la verdad para seguir viva», la hija de Rocío Jurado vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas. Por ahora se desconoce de qué se trata lo que tienen preparado para ella en el programa de las tardes de Telecinco. Lo único que han avanzado esta noche en una promoción emitida en Viernes Deluxe es que el lunes, la madre de Rocío Flores cumplirá uno de sus grandes deseos. Por el momento no han desvelado nada más. En el aire ha quedado si Rocío Carrasco asistirá al plató, si entrará mediante algún tipo de conexión o si por el contrario su presencia no es necesaria. Tampoco han avanzado el tema con el que tiene que ver esta sorpresa, que podría ir desde algo relacionado con algún familiar o amigo hasta algún reto profesional. Así que habrá que esperar al próximo lunes para ver qué le depara esta vez la televisión a la hija de Rocío Jurado. Mientras, ella sigue con su día a día acompañada por su marido Fidel Albiac. Las últimas imágenes que hay de ello son en un concierto de Vanessa Martín hace tan solo unos días. Allí se les vio de lo más distendidos y el público mostró todo su apoyo a Rocío Carrasco, con aplausos y gritos con los que alabaron su paso al frente al grabar el documental que tanto dio que hablar y al decidir grabar una segunda parte que verá la luz tras el verano bajo el nombre en el nombre del Rocío. La sorpresa del lunes llegará cuando Supervivientes encara su recta final y Olga Moreno continúa en el concurso. Además, tendrá lugar tan solo unos días después de que Rocío Flores haya hecho referencia de forma negativa a una de las fases virales que su madre pronunció en la docu-serie. Tendrá que ver la sorpresa con algunas de estas cuestiones.